Vuelvo a tierra muy lejana donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor consuelo a mi alma que sufrió al creer de los engasos y por mesas del amor rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir partí llevando en mi amargura el buen recuerdo de la aventura que en otro tiempo junto a ti creí vivir fui el clavo de tu corazón a tu caprino yo seguí y me pagaste contra mi dolor curada mi alma de su herida pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer porque allá donde fui mis pesares a olvidar del amor conocí la delicia fue embriagar y el placer que sentí mi dolor llegó a curar mi pasión solo dio los sentidos parmar pero mi alma dejó su pureza conservar y así pronto llegó su tristeza se olvida y así pronto llegó y así pronto llegó y así pronto llegó Y me pagaste con tradición hoy, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer. Pienso que nunca he de volver a bendigar tu querer. ¡Gracias!